¡Hola! ¡Bendiciones! Bienvenidos a esta nueva temporada de Adoradores 365. Yo soy yo, Berenime Stephanie, pastora del Ministerio Abba Padre Music y parte del equipo pastoral de la Iglesia Casa Pan de Vida. ¿Qué tal de los altares que se encuentran en los templos donde se reúne la Iglesia del Señor? Es importante que como ministro del Señor, sea ministro a través de la música. Cualquiera de los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cuando el Señor nos envíe a pararnos sobre una plataforma conocida como altar, reconocer y ser conscientes cuál es el fin de esa plataforma donde nos estamos parando. Que sí, ciertamente, las luces son excelentes y más cuando estamos grabando, transmitiendo, la decoración, las combinaciones. Eso es excelente. Yo apoyo 100% que todo lo que sea para el Señor se vea lo más excelente y hermoso posible. El fin es elevar adoración al Señor. Es importante que cada vez que vayamos a pararnos sobre esa plataforma, nos examinemos y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Cuál es el sacrificio que estamos entregando. Cuál es la función por la que estamos en ese lugar. Es traer gloria al Señor. Como líderes de adoración, estamos llamados a liderar, dirigir a un pueblo al Señor. Hay dos cosas que son diferentes, pero que podemos hacer con un talento. O podemos atraer las personas que nos miren. ¡Wow! ¡Qué hermoso toca! ¡Wow! ¡Qué bello canta! ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Miren que se me paran los pelitos cuando está cantando! Podemos atraer las personas hacia nosotros. ¡Sí, sí! ¡Gracias, gracias, gracias! O podemos dirigirlos a darle la gloria al Señor, que el que nos ha entregado, si algo bueno tenemos, Él nos lo ha dado. Para que entonces podamos no hacernos famosos, no atraer a las personas a que síganme a mí, sino sigan mi ejemplo. Modelar la forma correcta de adorar y exaltar el nombre del Señor. Como decía el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Es muy fácil cuando tenemos todas las luces, todos los lentes, todos los ojos enfocados en nosotros, creernos que tenemos alguna importancia, cuando la realidad es que solo hay uno importante. Solo hay uno del cual se trata todo lo que hacemos, se trata del Señor. A ese, el que venimos a adorar en nuestro altar personal y en el altar de los templos donde nos congregamos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, los altares, había derramamiento de sangre, había entrega, había sacrificio, había un dejar de ser para quemarse y arder delante de la presencia del Señor. Y hoy, ¿qué tenemos? Como líderes, ¿cómo podemos dirigir el camino si no lo conocemos? El camino a una relación más profunda, más cercana con el Señor, si no lo conocemos. Donde quiera que nos toque estar, que podamos reenfocar nuestra atención al que es verdaderamente importante. Que cuando nos toque dirigir una alabanza, tocar algún instrumento desde un altar en un templo, que podamos primero ser altares nosotros, que nuestra ofrenda se acepta delante del Señor, nuestros corazones sean agradables delante del Señor. Pero que sí mismo, todo lo que hagamos, nuestra expresión, nuestra forma de cantar, nuestra forma de movernos, que pueda dirigir a esas personas que nos están mirando al Señor. La próxima vez que pongas un pie sobre una plataforma denominada altar, recuerda que el fin es adorar al Señor. No atraer la mirada de los hombres, sino dirigir a esos hombres y mujeres, a esos corazones, al Señor. Su atención al Señor, su admiración al Señor. No a nosotros, sino a su nombre, damos toda la gloria. Así que te invito, te invito a hacer un altar, y te invito a hacer de cada plataforma donde tú te pares, un altar de adoración al Señor. Padre nuestro, gracias. Te damos gracias por el hermoso privilegio de ser tus hijos. Gracias por tu sacrificio, Jesús, por entregar tu vida por nosotros, por ser ese cordero inmolado, ese sacrificio perfecto para siempre. Gracias, Señor, porque ya no es necesario el derramamiento de sangre de ningún otro animal, porque el sacrificio de tu hijo, tu unigénito, fue suficiente. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Te damos completo dominio, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro corazón, para que no seamos nosotros, no sean nuestras emociones, sino que sea tu Espíritu el que nos dirija en todo momento, a diario, para poder ser siempre altares que te den gloria a ti, Señor. En los sacrificios vivos de alabanza, y también en cualquier plataforma donde nos toque adorarte a través de la alabanza, a través de la música, que podamos siempre, Señor, no llevarnos la gloria a nosotros, sino a ti, Señor, dirigir cada corazón y cada mirada. Señor, guarda nuestro corazón y si hay algo dañado, que seas tú quien lo sane en esta hora. Señor, quita, Señor, todo orgullo, quita toda altivez y ponga en nosotros corazones humildes para reconocer que no se trata de nosotros, sino de ti, Señor. No de nuestro nombre, sino tu nombre, Señor. El único nombre que es sobre todo nombre que tiene poder para sanar, para salvar y para restaurar. Señor, te pedimos que seas tú quien restaure los altares en cada templo, que restaures los altares de nuestro corazón y que podamos darte una adoración genuina, sincera. Podamos ser esos ministros transparentes que son de una misma pieza, sobre una plataforma y en cualquier lugar donde estemos, en público y también en la intimidad. Señor, restaura el corazón de adoración que te da la gloria a ti, Señor, no importa la circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que esta palabra y que esta verdad sigue dando fruto en cada corazón que la reciba y que en el nombre de Jesús, tu iglesia se levanta y alumbra con mayor iluminación que nunca, con la luz de Jesucristo en este mundo que tanto lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que esta hecho y la iglesia dice amén. Amén. Y este bendiga.